de la gobernación de Antioquia en el marco de la convocatoria Ideas en Grande, esto a 80 propuestas de 52 municipios antioqueños, entre ellas hay 4 de Urabá y una de estas le apunta a la construcción de paz por medio del teatro en el municipio de Apartado. Luis Eduardo Mosquera Chala es uno de los cerca de 1500 jóvenes de Apartado que le apuestan al fortalecimiento de la paz y la sana convivencia por medio del teatro, con esa apuesta la Corporación Camaleón fue uno de los ganadores en Urabá del proyecto Ideas en Grande. El teatro ha sido una herramienta que me ha ayudado a formarme como persona, a ver la vida desde otra perspectiva, a construir sociedad, porque el teatro es una herramienta pedagógica que ayuda a cada uno de los seres a que busquemos en el arte una forma de vida. El proyecto desarrollado por la Corporación Camaleón de Urabá vinculó a jóvenes de sectores fuertemente afectados por la violencia como el barrio Policarpa y el barrio Obrero de Apartado. A esta idea que veníamos de hacer del arte o de evidenciar el arte y la cultura como una estrategia de participación ciudadana o por lo menos de fortalecer a través del arte y la cultura todo lo que tiene que ver con gobernanza, gobernabilidad. Fueron 715 propuestas las que se presentaron en todo el departamento, de las cuales fueron seleccionadas 80 de 52 municipios. Está brindando la oportunidad y está creando los espacios a toda nuestra juventud de aquí de la comunidad de Policarpa con el fin de que se creen espacios de sano esparcimiento. En Urabá cuatro proyectos de los municipios de Murindo, Chigorodó y Apartado fueron seleccionados por el proyecto Ideas en Grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!